Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio de Canal 22. Y aquí siempre les tenemos preguntas que inquieten y despierten su imaginación. Hoy nos preguntamos si hablar de patriarcado realmente es una moda. ¿Qué pasaba en el México prehispánico? Esto le interesa. Quédese. Aquí es Cristal Contra Concreto. Al pensar en cómo se estructuran nuestras masculinidades, casi siempre debatimos en la arena contemporánea. Pero creo que una pregunta que nos interesa es, ¿había estructuras que propiciaran la supremacía masculina en los pueblos prehispánicos, Alonso? Pues sí. Sí, yo lo veo, desde luego, el ejemplo está aquí en este valle de México, donde hay un pueblo eminentemente guerrero que necesitaba reproducir una estructura de dominación que evidentemente se fortalecía con la masculinidad. Y prueba de ello es que en algún momento cuando se van a pelear en contra de Chalco y le ganan los de Chalco a los de Tenochtitlán, la batalla, las mujeres de Chalco entonan un cántico hablando de que los guerreros aztecas son afeminados, son mujeres, son menos que hombres y demás, para ir, digamos, realzando su éxito en la guerra a los hombres de Chalco y evidentemente denunciando a los propios Tenochtitlán. Claro. Podemos hablar entonces que desde este tiempo, antes de la colonia, ya asociar la figura del guerrero a la supremacía masculina. Así es. Ahora, ¿y qué ha pasado también con la sujeción hacia otras etnias también como una manera de ejercicio de una superioridad masculina? Pues desde luego los tributos implicaban el hecho de no nada más te estoy dominando, sino que tú me tienes que dar tantas fanegas de trigo, tanto en animales, tanto en piedras preciosas, tanto en plumaje, porque ese tributo es el hecho de que tú dependes de mí, de que yo te pueda proteger, ¿no? Porque no nada más es la conquista y la expansión, sino ahora es el lazo de te protejo, ¿no? Yo, dominante, masculino, guerrero. Ahora, me interesó mucho un punto que pusiste en la mesa, de estas mujeres con los cánticos ante el triunfo en la batalla. ¿Había matriarcados políticos en el México prehispánico? Bueno, podemos ver la Reina Roja, creo que es el matriarcado por excelencia allá en la zona maya, en donde podemos ver a una mujer no solamente ejerciendo regencia, gobernando y realmente haciendo que un estado florezca. La Reina Roja es, en sí, su tumba nos muestra con ese cibrián rojo, con esos jades, nos habla de la importancia de las mujeres. La importancia de las mujeres también está en la cultura zapoteca, ¿no? Son ellas las que tienen el control del comercio, son ellas las que tienen, digamos, ciertas capacidades económicas que le permiten a la mujer zapoteca, ¿sí? Tener mayor poder incluso que los hombres, ¿no? Ahora, ¿esto cómo era recibido por los grupos de poder político masculino? ¿Había un equilibrio de sexos? Pues debía de haber un equilibrio. La cosmogonía prehispánica, hablando generalmente, era binaria, lo masculino y lo femenino. Por eso, por ejemplo, al hablar del Weitlatoani, hablamos de un Moctezuma II, pero tenemos que hablar del Sihuacóatl. La figura del Sihuacóatl es la figura de una diosa, que es la diosa divina por excelencia del poder, es la madre, es la rectora, es la que anuncia la guerra, es en sí ese poder a la par del propio Weitlatoani. Te tengo que detener porque es tiempo de platicarle a nuestros invitados, nuestros televidentes. ¿Quién está con nosotros? Está con nosotros Alonso Hernández Victoria, que es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es director de Archivos y Memorias Diversas, y ha colaborado recientemente en varios artículos para el libro Demolición de Género II, coordinado por Edgar B. Bryant. Actualmente está coordinando dos tomos compilatorios de trabajos historiográficos de 13 años del Seminario Histórico LGBTTTIQA, más mexicano. Gracias, Alonso, por estar aquí con nosotros. No, pues, muchas gracias. Gracias a las que la adornan, joven. Pero, tenemos agüita, salud con agüita, por favor. Salud. Por favor, porque además, estamos apenas calentando motores. Porque, justamente, quisiera yo preguntarte que mucho de la argumentación que hay ahorita sobre la discusión, sobre los modelos de masculinidad patriarcal, entendido como este modelo de dominación o supremacía de lo masculino, es una discusión contemporánea, cuando aquí claramente nos estás dejando ver que esto es una cosa que es parte de nuestra historia, de nuestro pueblo, desde que México es México, ¿no? Desde antes de que fuéramos occidente. Exacto. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo establecen estos modelos prehispánicos el precedente para cómo se instaura el patriarcado en la colonia, que le suma la variable de raza y de religión, y de religión católica? Pues, mira, mi querido Javier Lizárraga decía que no había un encuentro de dos mundos, sino un encuentro de dos patriarcados, ¿no? Dos distintas maneras y muy similares de ver lo que es el poder, lo que es lo masculino y lo que es el femenino. Cuando vienen los hispanos, que no existía España, pero sí los hispanos, llegan a estas tierras y ven a hombres vestidos con túnicas, lo cual para ellos era símbolo de la femineidad. Ven falos para ritos de fertilidad agrícolas y entonces ellos en su cabecita creen que nosotros adoramos al falo, aunque realmente el patriarcado y las masculinidades adoran al falo. Exacto, que finalmente es esta cosa donde solo le dan credibilidad y capacidad de toma de decisiones a la falocracia. Así es, el cetro es finalmente un falo. Claro, ahora, aquí me interesaría también saber cómo al momento de incorporarse la noción de la colonia, sabemos que es una guerra devastadora para ambas partes, sobre todo para los pueblos originarios, ¿cómo impacta la variable ahora de una raza blanca como sumatoria a los procesos de opresión, sobre todo de las otredades no dominantes? Finalmente, la raza o la blanquitud sí tiene que ver, de hecho, estamos viviendo actualmente un despertar y un reconocer que sí, la pigmentocracia existe. Claro. Y la pigmentocracia no se veía en los pueblos prehispánicos. Ahí lo que importaba era tratar de que no salieran barbas, porque eso con un poco de cal desde el nacimiento, bañitos de cal, evitar que salieran las barbas y se evitaba ese problema que ahora es parte de las nuevas masculinidades, la barba. Pero para que veamos que todo va cambiando. Exacto, cambian las estéticas, pero no el asunto de sujetarte a una obligatoriedad de lo que tendría que ser masculino. Y ahora, ahí en esa misma idea surgen los modelos de la colonia, replicando el modelo español, siento que volviéndose más, se agravan sobre todo también con la suma de los esclavos y de la gente traída de África en nuestro país. Lo que pasa es que vamos llevando un proceso de occidentalización. Somos occidente porque fuimos los primeros en ser, en tener el contacto europeo de la manera en la que la tuvimos, con esta mezcla, con este sincretismo a veces. Y en ese sentido nos llegan los ecos de Europa, los modelos de masculinidades y femineidades. Y en ese sentido, en la propia colonia vamos viendo, o en el propio México Nuevo Hispano, o más bien en la Nueva España, vamos viendo cómo, por ejemplo, en los retratos de los virreyes, vamos viendo las modas y las masculinidades. Desde virreyes con cabellos cortos, virreyes con pelucas, virreyes con zapatos de tacón, this big, y entonces vamos viendo que las masculinidades no es algo unitario, no replicamos el modelo romano de casquete corto y botitas, sino que las masculinidades son muy amplias, las florituras en el ropaje. Y eso, a lo mejor porque en esta cercanía con un antropólogo del comportamiento, creo que de alguna manera adoptamos lo que los machos de otras especies biológicamente ya tienen. Exacto, en el plumaje, la melena. La melena, este dimorfismo sexual se convierte en moda. Ok, ok. Me gustaría también retomar una idea que me encontré por ahí, hablando en contraste con estas masculinidades pavorreálicas, que cuando se empiezan a presentar casos de emancipación de las mujeres, es no solo tan mal visto, sino tan perseguido que se les acusa de brujería. Encontré un texto justamente en el fondo de esta Inquisición del Archivo General de la Nación y en los trabajos de Ruth Béjar, que a la mujer que decide emanciparse del marido, que decide tomar control de la relación o de negocios, se le acusa de bruja en la colonia. Mira, en la época nobohispana, las mujeres tenían básicamente tres rutas. Estar casadas, ser monjas, o pues estar en algún burdelo lupanal. Y de ahí finalmente esta triada que se ha reducido en nuestro tiempo de o putas o santas, como la figura de la madre mexicana. Así es. Con esa boca a veces a mis hijos y cómo vas a hacer otras cosas. Me quedo con la pregunta, entonces, querido mío, con si ahora existe una manera de saber en qué momento surge esta figura del macho mexicano, charro, cantor, pendenciero en nuestro imaginario. A ver, Erigual, aquí ahorita que regresemos a Cristal Contra Concreto, porque tiene mucho que platicarnos Alonso Hernández. Seguimos aquí en Cristal Contra Concreto con nuestro invitado, Alonso Hernández Victoria, historiador. Mi querido Alonso, estamos hablando de alguna manera de este contraste entre la expectativa de hombres y mujeres. En cuanto a la manera de operar socialmente, ¿hay un cambio en esta dinámica que vemos tan acusadamente en la colonia al entrar, por ejemplo, el porfiriato? Y el afrancesamiento del porfiriato. Bueno, evidentemente la revolución industrial tocó y trastocó las normas, porque entonces era importante que la mujer empezara a salir de casa. Dejó de estar dentro de la casa, dejó de estar dentro de ciertas esferas que eran lo privado para empezar a estar en lo público. Y entonces empezamos a tener mujeres que, si bien no estaban en el plano de pedir y exigir el voto, sí estaban en el plano de exigir educación. Claro, que eso ya es un gran distingo. Y las revistas para señoritas, sí, fue el primer momento en que la mujer pudo editar, escribir, cuestionarse, cuestionar a lo que había a su alrededor y también aceptar algunas situaciones que en aquel momento todavía las veía como una realidad de su sexo débil. Digamos, y esta moda en el porfiriato de los pasquines para damas, sí es una réplica francesa, de algún modo. Desde luego. ¿No? Desde luego, y porque a pesar de nuestra cercanía con Estados Unidos, nuestra cultura seguía siendo muy europea. Seguimos siendo muy, estando, anhelando estar en Europa, cuando tenemos cerca a nuestro tío Sam. Claro, y aquí finalmente es uno de los grandes momentos del porfiriato de decidir justo, y bueno, del tío Max no hablemos, de los Habsburgo, no entremos en eso porque no acabamos nunca. Pero lo que sí me interesa es que Didier Machilo, en su historia de los estereotipos mexicanos, habla de que justamente es entre 1910 y 1915 donde se gesta esta figura idílica del varón de inspiración nacionalista que saltaría de los teatros de revista a los corridos, también a la pantalla del cine nacional y Jalisco. Es que evidentemente con la revolución o contra, o más bien contra el porfiriato, existe ya una consigna. Los últimos años del porfiriato es el señalamiento de que son hombres débiles, son hombres afeminados, son hombres que no son hombres, son hombres corrompidos y depravados, el baile de los 41 entre esos tantos mitos, que van minando el poder del patriarca nacional que es don Porfirio Díaz. Y sobre todo de toda esta como aristocracia mexicana que se ve debilitada por estas críticas que realmente eran más sobre corrupción y costumbres que sobre su virilidad. Así es, así es. Y evidentemente con toda revolución, llámese cubana, llámese rusa, llámese mexicana, aparece el ideal del hombre nuevo, que es retratado por todos los muralistas mexicanos, ha habido, si por haber, ese hombre que viene de la tierra, ese hombre que tiene las tres Fs, feo, fuerte y formal, con rasgos de un primer o sin un primer mestizaje siquiera para tener esa pureza de sangre que lo enlaza con la historia de los oprimidos y demás. Y detrás de ellos viene la mujer, ¿no? Pero no es una mujer común y corriente, porque si bien es dócila ante su macho, es bravía, ¿no? Es la doña. Es la doña, finalmente, ¿no? Es la doña del cine, ¿no? Y el macho mexicano lo vemos en un Pedro Armendariz, ¿no? Lo vemos en un Jorge Negrete, en un Pedro Infante. En todos los Solernos. En todos los Solernos. Y sobre todo Fernando y el patriarca de los Solernos. Entonces, ahí vemos en el cine mexicano, que es el que nos educa finalmente todo el siglo XX, y nos cultiva, nos civiliza el cine finalmente. Exacto. Lo que el teatro revista no podía hacer por ser localista, sí lo hace el cine. Lo hace el cine. Y ahora, ¿cómo inciden estas figuras cinematográficas a la par, todo el vasconcelismo y la premisa de la raza cósmica? Como bien dices tú, hermanado a esta idea del pueblo puro, ¿no? Y del indio, negando negritudes y negando una serie de otras cosas. Construye arquetipos, ¿no? Ajá. O sea, el arquetipo de la abuela es doña Sara García, ¿no? Que podrá jugar con una femineidad rebosante, pero también podrá chutarse su puro ante cámara y seguir siendo ella femenina y al mismo tiempo símbolo de poder. Matriarcal. 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 Ahora, ¿cómo se rompe esto justo cuando empezamos a llegar a la contemporaneidad? Sobre todo con figuras como Nancy Cárdenas y, bueno, todo el movimiento de denuncia estudiantil, 68, etcétera, el enfrentamiento con Díaz Ordaz, que de alguna manera es un enfrentamiento estructural y sistémico. Bueno, pues sí, el 68, que no solamente ocurre en México, ocurre en Praga, ocurre en París, ocurre en muchos lugares, es romper el sistema, es acabar con el sistema, es dar la posibilidad de que las nuevas voces digan, aquí estoy. Y las nuevas voces disienten de todo. Quieren llevar no nada más la emancipación total de la mujer, sino también, a partir de la emancipación de la mujer, emancipar al varón de sí mismo. A ver, a ver, a ver, barájamele más despacio. Que el varón se emancipe de sí mismo. Elábórame. Todos estos arquetipos que construyen alrededor del hombre, lo van coartando, cooptando, castrando, haciendo en el hombre un ser inamovible, el macho un ser inamovible, que es incapaz, sí, de llorar. Solo a través del alcoholismo puede haber emoción. Sí. Entonces, esto finalmente afecta a todos los varones. Buscamos el peligro, ¿no?, por la masculinidad. No atendemos a nuestro cuerpo ni nuestra salud porque la masculinidad nos vuelve inviolables. Ajá, exacto, ¿no? Y este asunto también de la infidelidad sistemática, donde, o sea, se hermana a esta idea de valentón pendenciero, también el que abandona a los hijos porque nada lo ata, ¿no? Cuando finalmente tendría que haber la posibilidad de un anclaje emocional. ¿Qué tanto las nuevas figuras que plantean el activismo de los 70's empiezan a modificar eso o seguimos quedándonos todavía en el atorón emocional, los varones? Pues mira, en todos lados hay gente que se queda rezagada. Claro. Sí, siempre habrá aquel que todavía le cueste hablar de sus emociones, pero evidentemente el feminismo, como digo, jugando con Rius, ¿no?, que ya no hay machos, ya todos son feministas, ¿no? Lo que provocó es que reconsideráramos el ser hombre, las nuevas masculinidades, aceptar la paternidad no como algo impuesto por la biología, ¿no?, sino como algo deseable, ¿no? Como una decisión propia e independiente incluso de la paternidad. Sí. Ok. Entonces, en ese sentido, el feminismo no solamente vino a liberar y emancipar a las mujeres, vino a cuestionar al hombre para emanciparse de esos atavismos. Claro. Hoy en día un hombre se puede dar el lujo y el privilegio de llorar. Claro. ¿No? Sin necesidad de tener mezcal, tequila o... Exacto, o incluso el privilegio de ver por su salud mental, ¿no?, donde era una variable, donde también era esta cosa planteada en el cine, el imaginario del cine, donde el hombre tiene todas las respuestas siempre. Sí. ¿No? Tener la posibilidad de duda. Ahora, dimos una revisada, exprés, digamos, desde el México prehispánico a hoy, ¿hay un distingo de fondo en las formas patriarcales opresoras? Más allá de la emulación pavorreálica, más allá de la posibilidad industrial de las mujeres de aproximarse al voto, por supuesto, y a los espacios de trabajo. Pero en el fondo, en el cómo nos sentimos hombres, ¿hay un cambio, Alonso? Yo creo que sigue habiendo una lucha, porque no existe, todavía no ha pasado mucho tiempo y las mentalidades van a cuentagotas, son cambios muy lentos. Y, digo, para que exista un tenoche ahorita... Un tenoche y un temache. Y un temache y demás. Ajá. Es que hay una lucha en nosotros mismos por las masculinidades que queremos seguir teniendo y padeciendo, y de las cuales nos vamos liberando y vamos construyendo otras. ¿Sigues que seguimos teniendo un vacío de conversaciones y de información con respecto a la masculinidad? Sí, creo que no hay muchos círculos para hablar de hombre a hombre, qué es lo que nos está pasando como hombres, qué es lo que sentimos como hombres, independientemente de orientación, blanquitud, posición social. Necesitamos hablarnos, necesitamos cuestionarnos, más allá del, oiga, compa, ¿qué cree, compa? Oiga, compadre, ¿nos la chupamos? Sí, ¿el tequila para qué es? No, creo que nos quedamos con esto, mi querido Alonso. Muchas gracias por acompañarnos en Cristal Contra Concreto, porque aquí el asunto es si nos preguntamos lo suficiente a los varones quiénes somos y quiénes queremos ser. Alonso Hernández, historiador, gracias por estar aquí con nosotros en Cristal Contra Concreto. Yo soy Pedro Kominik y ya saben, aquí, siempre, en nuestros siguientes capítulos como hoy, queremos abrirles preguntas para las cuales ojalá ofrezcamos indicios de respuestas. Nos vemos en la próxima edición. Gracias a los oficinos. Es que no nos preguntamos suficiente. Sí, ¿no? No. Preguntar no es de hombres. No pides dirección. Gracias. 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 Gracias por ver el video.